¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, contacto a las 12 25 metros Vamos a coger esta loma aquí Sí ¡Déjalo, déjalo que dispare! ¡Déjalo, déjalo que dispare! La mini-mía, la una más o menos ¡Mini-mía, la una! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Sauro! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Franco izquierdo, vamos que está limpio. Rojo. Verde. Franco izquierdo, vamos. Damián, voy a tener que ir yo, Damián, porque... VAMOS CHURRA, VAMOS. VAMOS VENGA. ALME YOUTU Опine. Si no, Kari. ¡Vamos! 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 ¡Muerto! ¡Cuidado, cuidado! ¡A la derecha! ¡Jopi! Perdona, tío